Como ustedes saben, hemos tenido arduas semanas de investigación, un trabajo también intenso desde que se recibieron las órdenes de captura el día viernes. Hemos estado trabajando con nuestros equipos élites para dar con el paradero de estos responsables. Tenemos, como ustedes vieron, dos detenidos por el caso de los hermanos Guerrero Toledo. Uno de ellos es Víctor Alejandro Ruiz Mejía, alias El Esnifer, autor intelectual de este homicidio que empieza con una desaparición. Y José Alexander Martínez Saavedra. Para que más o menos tengan un poco la relación de este caso, lo que hemos encontrado es una actividad criminal por parte del programa Libertad de la pandilla MS-13 donde interviene la clica, teclas, loco, salvatrucho. Según la investigación, y aquí quiero recalcar la importancia de las denuncias en sede fiscal o en sede policial, no es cierto como algunos periodistas o en algunos mensajes en redes sociales que es mejor interponer denuncias en redes sociales. Para este caso, lamentablemente, recibimos la denuncia casi 48 horas después de que los hermanos habían desaparecido. En este tema, debemos ser muy responsables y cada uno desde sus responsabilidades, sean periodistas, sean activistas, sean instituciones internacionales, ONGs o lo que sea, pero no es cierto que la denuncia se pone en redes sociales. ¡Gracias!